¡Joder, qué día es! ¿Qué? Ooooooooh, es Navidad Es Navidad, waja Si, Navidad, 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 Navidad Oh sí, 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 sas, a reves amigo A la mierda, tu sueño es Navidad, Navidad Ay, no ¿Qué mierda quieres? Es Navidad Anda a hacerte coger por Papá Noel pedazo de mierda Y la próxima vez, anda a joder los sueños pervertidos de tu abuela Espera nooo Ja 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 muere por aburrido Navidad 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 Si yo 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 con mi burrito sabanero voy camina a Belén Tuki 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 ta Y tu puta madre grita ja Recuerden niños, no se metan los cohetes por el culo Es navidad buajaa